Yo creo que todas terminarán siendo multinacionales norteamericanas. A la saga, todas terminarán siendo multinacionales norteamericanas por la dinámica planetaria. El cine terminó siendo absolutamente norteamericano, porque los gringos, a diferencia, ven en la novela un negocio, no ven en la novela un pacto. Yo veo que muchas editoriales españolas, para vender libro de texto, que ese es su negocio, con la novela pactan con los voceros de la sociedad civil de cada país. Entonces, los voceros, periodistas o escritores, que son de alguna forma una especie de palenque de protección de su negocio verdadero, que es el libro de texto escolar, entonces le publican a estos pro-hombres y pro-mujeres de la sociedad de cada país, algo que esté más o menos bien, pero el propósito no es vender. Entonces, venden 100, 200 y después apilan cientos y miles de ejemplares en sus stocks que no pueden realizar. Eso está pagado por el libro de texto. Eso no es lo interesante. Y tienen autores globales, que esos venden medio millón, un millón, dos millones de ejemplares, que esos sí los promueven, les dan hotel de cinco estrellas, viajan en primera, y los tienen ahí como los grandes generadores del negocio de la novela. Todos los autores odian a Coelho. Bueno, a mí Coelho no lo odio, no lo leo. Me parece un tipo bastante de una filosofía muy chata, muy maniquea y tal, pero yo sí creo que hay caso de vender lo mismo que Coelho con personajes complejos, sin que deje de ser comercial. Yo no creo que en la complacencia de las élites, porque las élites en realidad no quieren que haya culturas nacionales, porque las tendría que responsabilizar frente a la cultura. Las élites, más por el contrario, lo que quieren es que no haya cultura nacional, entonces van y ven ópera en Nueva York y no sé qué, y listo, con París. Fantástica ópera, por demás. Pero si tiene una ópera local extraordinaria, ya tiene que hacerse cargo, ya tiene que participar, ya tiene que financiar. Esos actores empiezan a entrar en sus círculos, a casarse con sus hijas, porque así sucede. Incluso el personaje de cultura, autor, pintor, empieza a ser un subvertor de las élites, porque penetra a las élites sin problema, aunque sea un naco, un lobo, un huachafo, no importa, penetra porque tiene la gloria de enamorar a multitudes, con su pluma y tal. Yo no creo que lo comercial sea plano, que Coelho sea un tipo de una filosofía básica, si bien que ni los catecismos infantiles son más complejos que Coelho, pero que haya dado en el clavo precisamente por la desidia de una novela que se alejó del pueblo y de la gente en 1930, 1940. Yo por eso no he terminado Never, de leer Joyce y a Faulkner tampoco, porque yo lo compro para que el que me haga el psicoanálisis sea él, no yo a él. Entonces, más que ser complaciente, es lograr con los pequeños límites, y el arte siempre son pequeños límites, lograr la gracia, lograr la luz. Ese creo que es la tarea del autor. Y por supuesto la negociación con, y ahí está la importancia de un agente literario, que el autor generalmente no sabe negociar, es que vaya alguien y diga, bueno señor, sí, ok, yo te doy la novela, pero tú me amoyas para cuatro novelas, por lo menos dos, para que el tipo viva o la tipa, y lo que exijo también es propaganda, y exijo también impulsar a mi autor. ¡Gracias!